Con una agujita de oro te descorazonaré Con una agujita de oro te descorazonaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más Con una agujita de oro Te descorazonaré Con una agujita de oro te descorazonaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Así, así, corazoncito, te llevaré Con una agujita de oro Y cuando tu boca me tiran piquitos yo sigo gozando Y te quiero mimar Y te quiero mimar Y cuando tu boca me tiran piquitos yo sigo gozando Y te quiero mimar Con una agujita de oro te descorazonaré Con una agujita de oro te descorazonaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Así, corazoncito Así, corazoncito Gracias. Gracias.